Hola, soy Fénix Supremo y aquí tenéis una demostración de Avatar Tine. Con esta aplicación podréis hacer charlas con las que vuestras amistades utilicen sus avatares, charlar y compartir. Como podéis ver, captan vuestras expresiones faciales, boca, mejas, panos, por ejemplo, y hasta que este es el primer vídeo de demostración, precisamente en base.